La primera cosa que queríamos poneros de manifiesto es que a raíz de la puesta en marcha de esta comisión y de los primeros contactos, pues hemos empezado a sentir la ilusión en los colectivos, ilusión en otras formaciones políticas, por la creación de este bloque amplio y profundo de transformación social. Un bloque que queremos construir y que estamos construyendo, no solamente Izquierda Unida, o con otras formaciones, aglutinando a todo lo que se encuentra a la izquierda del PSOE. Las sensaciones, como os he dicho, en estos primeros contactos son muy buenas, ¿no? Sobre todo porque coincidimos, es un principio que tiene Izquierda Unida y que está coincidiendo con otros colectivos, que no queremos una simple confluencia electoral, ¿no? Queremos que este bloque de cambio vaya mucho más allá de las elecciones, ¿no? Bueno, sabéis que Izquierda Unida tiene ya experiencias de confluencia, la organización que somos en sí surge de una confluencia, ¿no? Y lo que tenemos muy, muy, muy claro, ¿no? Es que queremos que esto vaya más allá de las elecciones, ¿no? No queremos hacer una agrupación para ganar unas elecciones únicas y exclusivamente, ¿no? Queremos que toda esta confluencia que se está dando en lo social, sabéis que tenemos aquí en Córdoba la enorme suerte de contar con magníficas experiencias de confluencia social, ¿no? Pues tenga ese reflejo electoral. Entonces, con todos estos mimbres y con las características que tiene esta ciudad, ¿no? Que es una ciudad muy participativa, ¿no? Lo que queremos hacer es llamar a esa construcción colectiva, ¿no? Una construcción que sea, eso, como he dicho, colectiva, horizontal, radicalmente democrática. Es algo que ya venimos repitiendo desde hace mucho tiempo y que repetimos en todos los estamentos, digo, en toda nuestra estructura organizativa. Queremos crear un movimiento radicalmente democrático, ¿no? Queremos que sea una construcción barrio a barrio, ¿no? Queremos que sea una construcción desde abajo, ¿no? Queremos una construcción desde arriba. Las experiencias de construcción desde arriba no dan fruto y no dan futuro y no son tan interesantes ni tan incluyentes. Entonces, eso, vamos a… Estamos trabajando, nos queda mucho, pero estamos construyendo este espacio transformador desde abajo. Entonces, el siguiente paso, una vez que tengamos este bloque de cambio, las bases puestas, pues será la elaboración programática. Y, sobre todo, uno de nuestros objetivos fundamentales es vincular, ¿no? O sea, sería mejor decir no desvincular, ¿no?, este movimiento, este bloque de cambio al otoño caliente que se nos avecina, ¿no? Hemos tenido una primavera, además de lluviosa, movidita, ¿no?, con un montón de manifestaciones, con un montón de reclamaciones, ¿no? Y el otoño que se nos presenta, se nos presenta igual. Otoño calentito, un otoño muy ilusionante, un otoño muy participativo, ¿no? Y sobre todo eso, lo que queremos es generar mucha ilusión, que haya una implicación colectiva, que todas las personas de esta ciudad se empoderen, se apropien de este proyecto y participen de él, ¿no? Y sobre todo, que este bloque, unido a todas estas movilizaciones, pues lo que nos ayudará es eso, a permanecer en la calle, generando mucha ilusión y haciendo ver a la ciudadanía cordobesa que realmente somos una alternativa política, que este bloque de cambio que viene a quedarse, o sea, que no es, insisto, no es una mera unión electoral, sino que venimos a quedarnos, pues es la alternativa política que necesita esta ciudad, porque a nosotras nos compete hablar de lo local, pero vamos, esto es extrapolable a todos, ¿no? Es lo que va a cambiar Andalucía y es lo que va a cambiar a este país, ¿no? Y nada, poco más. Deciros de verdad que estamos muy contentas, muy ilusionadas, que todos los contactos que hemos mantenido con formaciones políticas y con colectivos, de verdad que han sido muy ilusionantes, que se toca, se palpa, ¿eh? He dicho palpa. Sí, sí, sí. Que se palpa la ilusión y sobre todo eso, las ganas de realmente cambiar, cambiar la política, sobre todo la municipal, ¿no? El espectro, más que la política, porque se están haciendo también cosas de cambio en esta ciudad ahora mismo, ¿no? Pero sí el espectro y que, por favor, que sea todo lo que está a la izquierda del PSOE quien esté ahí asentado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!